Considero que Berlín es el testículo de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto a Berlín. Nikita Khrushchev. Durante la Guerra Fría, Berlín era una isla. Su lado occidental estaba completamente rodeado por enemigos. Mientras que su lado oriental luchaba para evitar que la gente cruzase. Si conseguías llegar al lado occidental eras libre. Muchos lo intentaron y murieron. El muro separó a familias y amigos y partió el corazón de la gran ciudad en dos. La ciudad estaba llena de pasos fronterizos prohibidos como el puesto de control Charlie y la puerta de Brandenburgo. Y entonces, en la noche del 9 de noviembre de 1989, un simple error desencadena una auténtica explosión de júbilo. Mientras la gente lo celebra a ambos lados del muro, el poderoso ejército de Alemania Oriental y su servicio de seguridad, la Stasi, se peleaban por tomar posiciones y controlar el caos. ¿Quién lo sabía? El Chancellor Cole no sabía. No sabía. No estoy seguro de que Gorbachev no sabía. Cuando los alemanes del este y del oeste corrieron a abrazarse por primera vez desde la construcción del muro, las armas no dejaban de apuntarles. Con la caída del muro, todos sabíamos que la Guerra Fría acabaría. Ahora, años después, revelamos la auténtica historia de por qué cayó el muro. El señor Gorbachev se despegó este muro. La caída del muro de Berlín. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, soviéticos, ingleses, franceses y americanos firman un pacto. Dividen entre ellos la ciudad de Berlín y Alemania es dividida en dos países para que así no pueda entrar de nuevo en guerra. Recientemente, en los archivos de Alemania Oriental, fueron encontradas estas imágenes que revelan la devastación absoluta de Berlín. Los cuatro poderes deben idear la forma de resucitar esta ciudad, que fue una de las más hermosas de Europa. Pero son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo arreglar el problema. Pronto los sectores franceses, británicos y americanos se concentran en Berlín Occidental, una ciudad a medias que se convertirá en el oasis del capitalismo en medio del deprimente estado de Alemania del Este. Creo que los soviéticos fueron mucho más duros con los alemanes orientales que nosotros con los occidentales. Yo creo que fueron demasiado lejos con la desnazificación y ese tipo de cosas. Porque bueno, querían dejar a Alemania en una especie de situación casi bucólica. Mientras que nosotros nos dimos cuenta de que si no dejábamos que renaciese, los contribuyentes americanos serían los que tendrían que pagar por Alemania Oriental. Capitalista o comunista, cualquiera que pueda hacer renacer a la ciudad de sus cenizas, demostrará el poder de sus ideas. Este polvoriento campo de batalla es el precio y la prueba definitiva de la victoria de la Guerra Fría. Las estrategias de ambos bandos son radicalmente distintas. Los soviéticos quieren indemnizaciones de guerra. Los tres aliados occidentales no. Los soviéticos entraron encubiertamente y dejaron a Alemania Oriental sin herramientas ni maquinaria. Los Estados Unidos incluyen a Alemania Occidental en el plan Marshall para ayudar a la reconstrucción. Los soviéticos intentan convertir a Alemania Oriental en una plataforma para sus ideas sobre economía planificada y centralizada. Los Estados Unidos fomentan el capitalismo y el libre mercado. Según la KGB, Stalin llegaba tarde a sus reuniones con Churchill y Eisenhower. Las salas tenían micrófonos ocultos para que después Stalin pudiese escuchar los planes de los occidentales. La presión sobre los soviéticos aumenta cuando Estados Unidos promueve la doctrina Truman, declarando que los americanos deben apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías armadas o presión exterior. Stalin empieza a presionar. Rodea Berlín Occidental con tropas. Cierra todos los accesos a la ciudad por tierra y agua y exige que las otras potencias retiren sus tropas. Nada entra o sale de Berlín Occidental. Los soviéticos están decididos a matar de hambre a Occidente bloqueando la ciudad. Los aliados responden con la mayor iniciativa humanitaria jamás realizada por el hombre, el puente aéreo de Berlín. Cuando los soviéticos bloquearon las entradas a Berlín, para que la comida no pudiese llegar a la población, los aliados recurrieron a un puente aéreo. Cada tres minutos aterrizaba en la ciudad un avión cargado de comida. Más de los 175.000 vuelos de los aliados abren un acceso a Berlín, trayendo suministros las 24 horas del día. La vida en Berlín Occidental sigue siendo dura, pero ahora es posible sobrevivir. Según la CIA, narcóticos ilegales están entrando en Berlín Occidental por el puente aéreo. El destino son los soldados norteamericanos. El bloqueo de Berlín se convierte en un fracaso de las relaciones públicas soviéticas. Y en 1949 se ven obligados a levantarlo. Los soviéticos y los alemanes orientales permiten el tránsito regular de productos a Berlín Occidental. Las fronteras entre los soviéticos y los sectores libres de la ciudad son meros puestos de control. En muchos lugares hay simplemente rayas blancas dibujadas en las calles. De hecho, muchos alemanes orientales trabajan en la parte occidental porque los trabajos y el salario son mejores. Stalin se empieza a tambalear. La jugada maestra de Berlín inspira la formación de la OTAN. Una alianza de las naciones del Atlántico Norte constituida para luchar contra amenazas soviéticas como el bloqueo de Berlín. Soviéticos y americanos están enfrentados. Tras la muerte de Stalin en marzo de 1953, el líder soviético Nikita Khrushchev emite un ultimátum exigiendo la retirada. Pero los aliados mantienen su posición. Junio de 1953. Salen a la luz unas imágenes comunistas que muestran a los habitantes de Berlín Oriental causando disturbios y manifestándose en contra del duro gobierno de Alemania Oriental. Eran las revueltas de Berlín Oriental de 1953. Muchas personas salieron a la calle y se pusieron a destrozar los tanques soviéticos, aunque sin mucho éxito. Pero esto al menos les sirvió para demostrar su descontento con el sistema de Alemania Oriental. Porque aunque había habido un leve crecimiento económico, no había iniciativa. Ninguna persona podía realmente tomar una iniciativa independiente. Simplemente tenían que responder ante el Estado. Miles de alemanes orientales causan disturbios. Primero en Berlín y luego en el campo. Sueltan a prisioneros políticos e invaden el gobierno de Alemania Oriental. Pero pronto aparece el auténtico poder detrás de Ulbrich y la RDA. Los soviéticos se llevan rápidamente a su títere político en un tanque y se encargan de los manifestantes en las calles. Más de mil alemanes orientales murieron ese mes en 1953. Muchísimos alemanes orientales estaban yéndose. Se iban a Alemania Occidental. Y esto estaba amenazando la estabilidad del Estado Comunista de Alemania Oriental. Así que estábamos recibiendo informes sobre lo que el presidente Kennedy tenía pensado hacer. Sobre lo que el canciller Atenauer estaba diciendo. Y sobre lo que Billy Brand, el alcalde de Berlín Occidental, iba a hacer al respecto. Teníamos la sensación de que algo inminente y drástico estaba a punto de suceder. Pero no sabíamos de qué se trataba. Según la KGB, los comunistas sabían que en las revueltas de Berlín había agentes infiltrados de la CIA haciéndose pasar por trabajadores. Berlín Occidental es la llaga purulenta de los soviéticos. Pero el dirigente del Partido Comunista, Walter Ulbrich, ha ideado un plan para solucionarlo. En agosto de 1961, Khrushchev aprueba los planes secretos de construcción. Varios kilómetros de alambre de espino cercan Berlín Oriental. Y miles de guardias fronterizos son forzados a prestar servicio. Los soviéticos colocan a soldados fuertes y disciplinados para asegurarse de que la sorpresa salga según sus planes. El muro está a punto de nacer. Verano de 1961. Por culpa de Alemania Oriental, todo el bloque del Este está perdiendo ciudadanos día tras día. Los líderes de Alemania Oriental, como el presidente del partido, Walter Ulbrich, suplica al Kremlin que le permita cerrar completamente la frontera. Hay gente en Alemania Occidental que quiere que movilicemos a los obreros de la construcción del Capitolio de la República Democrática Alemana para que levanten un muro. En agosto de 1961, en una maniobra que acelera la Guerra Fría más de lo que nunca hubiésemos imaginado, los rusos dan su aprobación en secreto y mandan tropas para apoyar el cierre de las fronteras. En Berlín había un ambiente de evidente tensión. Mi oficina estaba en Bonn, pero cuando era necesario iba a Berlín. Y todos los días te encontrabas con miles de personas que venían de Alemania Oriental y acababan en el campo de refugiados de Marienfelde, donde se ocupaban de ellos. Y al final les mandaban en avión a Alemania Occidental. El 12 de agosto más de 4.000 personas huyeron de la RDA a Berlín Occidental. Parecían pájaros en desbandada. La gente salía como podía. Y entonces colocaron la trampa. A eso de las 4 de la madrugada sonó el teléfono y era mi cámara de Berlín diciéndome Dan, será mejor que vengas aquí a la frontera y veas lo que está pasando. Yo le dije, de acuerdo. Más vale que sea bueno. Así que llamé a recepción y pregunté, ¿dónde están los del servicio de habitaciones? Tengo que salir a trabajar y necesito un café ahora mismo. Y me dijeron, el servicio de habitaciones no está disponible porque nuestros empleados de Alemania Oriental no han llegado esta noche. El 12 de agosto la frontera era simplemente una línea blanca pintada en la calle. El 13 de agosto apareció el muro, un muro de hombres. Colocados a dos metros unos de otros, estos soldados de Alemania Oriental fueron el principio de una de las estructuras más terribles de la humanidad. Según informes del ejército rojo Alemania Oriental se habría echado atrás si Alemania Occidental hubiese derribado inmediatamente la alambrada de espino que rodeaba Berlín. Vimos a hombres sacando grandes rollos de alambre de espino de los camiones y colocando la alambrada bajo la vigilancia de varios policías, cerrando así las salidas y los accesos entre el este y el oeste de Berlín. Todas las entradas están cerradas y te puede tocar en la parte buena o en la mala. El tren y el metro dejaron de funcionar. Cortaron las líneas telefónicas y un cordón de soldados dividió las calles y los edificios en dos. Los berlineses occidentales iban al sector oriental, los orientales iban a trabajar a la parte occidental. Todo esto fue posible hasta 1961, hasta que se construyó el muro y todo cambió radicalmente. Para mayor seguridad rodearon la ciudad de tropas soviéticas apoyadas por 10.000 soldados de Alemania Oriental. Primero, los soldados empiezan a colocar los 40 kilómetros de alambre de espino y los postes de cemento. Los Bopos, soldados de Alemania Oriental, fueron obligados a servir como muro humano y los guardias se dedicaron a pegar martillazos a las aceras para colocar los postes. El alambre de concertina empieza a rodear la ciudad formando una barrera que pronto abarcará más de 160 kilómetros. El muro parece un improvisado campo de prisioneros. Excepto que los prisioneros están al aire libre mirando hacia un próspero y rico Berlín occidental. Indignados los occidentales se enfrentaron a la resolución de los comunistas. Se enfrentaron con bayonetas a los Bopos armados. La RDA respondió con furgonetas antidisturbios, emplazamientos de artillería y barricadas antitanques. Incluso la puerta de Brandenburgo, un símbolo emblemático en el centro de todo, se convierte en nido improvisado de ametralladoras y en puesto de observación clandestino. Imágenes de la Stasi sugieren que prostitutas de Berlín oriental acudían por la noche a puestos de control y desde allí atraían a clientes de Alemania occidental. Al final de la noche del 13 de agosto de 1961, que acabó conociéndose como el Domingo de la Alambrada de Espino, el afilado contorno del muro ya está colocado y los alemanes orientales anuncian que la frontera está protegida. Ulbricht declara que este muro de protección antifascista supondrá un duro golpe para los capitalistas, pero ahora las privaciones que sufrió Berlín Occidental durante el bloqueo y el puente aéreo serán experimentadas por Berlín Oriental y la Alemania del Este. El Oeste prospera y el Este comienza su lucha. Lo que Churchill dijo sobre la cortina de hierro no era totalmente cierto cuando lo dijo en 1946, pero en 1961, con la construcción del muro, no se trataba simplemente de una cortina de hierro. Era una cortina de cemento que realmente dividía el Este del Oeste. Justo después del Domingo de la Alambrada de Espino, se producen huidas a un ritmo trepidante. El muro está altamente vigilado por los dopos, pero ni siquiera ellos son inmunes a la fiebre de fuga que arrasa el Este. Un cámara consigue filmar una imagen increíble de un joven soldado de la RDA saltando la Alambrada de Espino. En los primeros días del muro había muchos agujeros por los que escapar. Había agujeros en la Alambrada y las patrullas permitían que las personas huyesen hacia la libertad. Uno de los métodos de huida más populares y también uno de los más terribles consistía simplemente en saltar de un edificio. Según informes de la CIA, no todos los que escapan son ciudadanos. Muchos son espías que cruzan la frontera con la ayuda de los popos. El muro destruye literalmente muchos barrios dividiendo plazas y edificios. La RDA resuelve el problema trasladando a cientos de personas de los edificios de las fronteras a otros, lo que deja a los edificios libres para que los fugitivos que se metan dentro luego salgan por la parte occidental. Como la gente estaba escapando por la parte occidental del edificio, la RDA selló la planta baja. Enseguida la gente empezó a saltar desde el segundo piso. Y cuando sellaron esas ventanas lo hicieron desde el tercero y el cuarto piso. La gente lanzaba colchones desde las ventanas para tirarse encima de ellos o bajaban con cuerdas y sábanas. En el sector francés el muro era el de una casa y de casualidad yo estaba por allí cerca cuando un niño consiguió entrar en una habitación de la misma. Se tiró y se mató. Saltó desde un tercer piso y se mató. A menudo los habitantes de Alemania Occidental ayudan a los fugitivos. Los bomberos usan redes de rescate y salvan a algunos de herirse o morirse en los adoquines de la acera. Antes de la construcción del muro, en torno a 160 personas murieron intentando escapar a Occidente. Con el muro ese número subió como la espuma. El primero en morir es Rudolf Urban, que intenta cruzar al otro lado desde uno de los edificios fronterizos. Urban se cae y muere en Bernauerstrasse. Algunas veces por la noche oíamos disparos y entonces ibas hasta allí y veías lo que había pasado. Alguien había intentado escapar y le habían matado a tiros. Realmente era una situación trágica. Ahora ya están colocados los primeros bloques de cemento desprendidos del muro. Y los edificios que utilizaron los fugitivos están totalmente cerrados. Usando rutas que recientemente han sido reveladas, aquellos que quisieran escapar tendrían que ser mucho más listos o mucho más valientes. Encontrarán caminos secretos para llegar a Occidente o deberán enfrentarse al muro. Tras los disturbios de 1953, los comunistas trabajaron duro para establecer un perfecto estado policial. Y entonces en agosto del 61 ponen un muro a su alrededor. Al principio consistía solo en una alambrada de espino y algunos guardias, pero pronto parece que el muro vaya a quedarse allí para siempre. Yo creo que se tardó un poco en asimilar la realidad. Me refiero a que la gente no se dio cuenta de que iba a ser de 4 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Iba a ser imposible salir de allí. Quiero decir que era absolutamente permanente. Creo que a mediados de agosto la gente no tenía la sensación de que se trataba de una barrera permanente. Pero claro, en septiembre la gente tuvo que asimilarlo a marchas forzadas. Hubo un periodo en octubre en el que nuestros tanques estaban protegiendo a nuestros oficiales en la ciudad y sus tanques estaban protegiendo a sus oficiales. Octubre de 1961. El problema de la libertad de tránsito de los oficiales americanos casi inicia una tercera guerra mundial. Los guardias de Alemania Oriental insisten en examinar los pasaportes americanos y los americanos insisten en viajar sin ser molestados. El ejército americano aparece con Gis y tanques para apoyar a sus oficiales. Y enseguida los soviéticos invaden la ciudad con 10 de sus tanques para enfrentarse a otros 10 tanques Patton americanos en el puesto de control Charlie. El enfrentamiento en el puesto de control Charlie fue realmente uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Con esta confrontación el mundo se estaba exponiendo a una guerra nuclear. Nunca antes los soldados soviéticos habían apuntado sus armas contra los americanos y viceversa. La tensión era casi insoportable. Yo estaba en el puesto de control Charlie y miraba a los tanques soviéticos y americanos que estaban a apenas 100 metros unos de otros, casi tocándose. Al ver eso pensé esta es la imagen que marcará el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero a decir verdad, ninguna de las partes tiene intención de llevar el conflicto más allá. En unas negociaciones secretas los diplomáticos acuerdan una solución para ambas partes. El enfrentamiento acaba cuando los americanos acceden a no viajar al este y los soviéticos prometen retirar sus tanques de la ciudad. La OTAN consternada ante la postura de Estados Unidos que expone a los aliados a la posibilidad de rendirse ante el arsenal soviético superior. El 17 de agosto de 1962 tras correr detrás de un amigo por una zona donde los guardias apenas podían verles el joven obrero de Alemania Oriental, Peter Fechter fue descubierto en la base del muro. Empezó a escalar y los guardias abrieron fuego. ¿Por qué la gente correrá en busca de la libertad sabiendo que la policía de Alemania Oriental les disparará en tierra de nadie? Cientos de espectadores en ambos lados del muro observan el drama mientras el joven se muere en la calle. Los berlineses de la parte occidental no pueden llegar hasta él. Los bobos de la parte oriental tienen miedo de que los americanos les disparen. Dispararon a uno de ellos le dejaron de sangrarse hasta morir y luego se lo llevaron un símbolo para aquellos que buscaban la libertad. Así, Peter Fechter muere al pie del muro de Berlín. Los berlineses occidentales están indignados por la actuación de los americanos. Por tanto, el presidente John Kennedy se pone a trabajar duro para ganarse otra vez su apoyo y motivación. Aquí hay muchas personas en el mundo que realmente no entienden o dicen que no. ¿Qué es el gran problema entre el mundo libre y el mundo comunista? ¡Déjenlos venir a Berlín! Cuando estaba subiendo las escaleras para salir al balcón le dijo a su intérprete alemán no se me dan muy bien los idiomas pero ¿qué podría decir de ese alemán que les gustara oír? All three men wherever they may live are citizens of Berlin and therefore as a free man I take pride in the word Ich bin ein Berliner Soy un berlinés y entonces la gente se volvió loca Creo que excepto la crisis con Cuba Kennedy reconocería que este fue uno de los periodos de mayor tensión de su gobierno durante su administración La gente intenta salir de allí de todas las maneras posibles Los alemanes orientales atraviesan corriendo los puestos de control en algunos casos roban autobuses o taxis A veces lo consiguen pero otras mueren en las barreras o como consecuencia de los disparos de los popos Según informes secretos de Alemania Oriental las barreras fueron modificadas para evitar que la gente pudiera saltárselas en coche y que se añadieron barrotes verticales para evitar que la gente se metiese por debajo Durante un tiempo el alcantarillado de Berlín sirve como ruta de huida Todo el sistema de alcantarillado ofrece una ruta de huida para aquellos que pueden soportar los olores y el estrecho espacio de las antiguas cañerías Es una ruta peligrosa que pronto se convierte en imposible Los alemanes orientales cerraron sistemáticamente todos los accesos a pasadizos subterráneos El agua es una buena ruta de huida pero también una de las más difíciles Los barcos patrulla vigilan el río Spree Sin embargo una joven de 18 años Brigitte Temple consigue escapar por el río Te empuja El agua te empuja hacia arriba así que tenía que intentar mantenerme abajo y de repente sentí que había cosas volando a mi alrededor por tanto me habían detectado en el agua No me di cuenta de que me estaban disparando No me dieron en la columna pero recibí tres tiros en las piernas Brigitte fue una de las afortunadas La policía británica estaba al otro lado cuando salí del agua en braga en braga sujetador y una blusa Uno dijo ¿Qué clase de sirena tenemos aquí? Y yo simplemente me desmayé Cada vez que encontraban una nueva ruta de huida el este desarrolla una medida de contraataque En total el muro fue cuatro veces revisado y reconstruido durante la Guerra Fría La CIA construye un túnel secreto debajo del muro con sistemas de escucha Un topo de la KGB revela su existencia al Stasi que discretamente lo destruye Muchos piensan que el muro de Berlín era simplemente un muro de cemento pero de hecho en algunos lugares era un amplio sistema de 180 metros de ancho que se convirtió en la perfecta máquina de matar En 1961 estaba formado principalmente por alambre de espino y bloques de hormigón Más tarde el muro tenía otras barreras como los pinchos de acero conocidos como hierba de Stalin que servían para capturar a los fugitivos y atravesar su cuerpo En los 70 colocaron bunkers llenos de guardias con órdenes directas de matar a los fugitivos Después vino una barrera con cientos de perros de ataque atados a ella y luego unas minas enterradas en una franja de arena blanca para que se pudieran ver bien las huellas de los fugitivos Focos extremadamente brillantes iluminaban día y noche las trampas para vehículos y las zanjas antitanques Justo detrás de los focos construyen una carretera especial para coches militares ultrasilenciosos que fueron modificados para andar lo más sigilosamente posible y luego hay una valla electrificada dotada de un sistema de alarma Suponiendo que el fugitivo consiga llegar tan lejos se enfrenta a un muro de cemento en el lado oeste de 3 a 4 metros de altura en la parte de arriba de ese muro hay unos tubos de amianto construidos de un material especialmente resbaladizo para que nadie pueda agarrarse con las manos o con un garfio el muro fue pintado de blanco brillante para que así a los francotiradores y guardas de la parte este le resultara más fácil ver el objetivo los guardias de Alemania Oriental reciben pagas extras y medallas de honor por disparar y matar a refugiados en la primavera de 1989 después de más de 30 años matando fugitivos el gobierno de Alemania del Este ordena a los guardias el alto el fuego recientemente han salido a la luz unos documentos de la Stasi que muestran como las pistolas automáticas fueron rápidamente desmontadas el terror empieza a desaparecer de la zona de muerte el muro sigue en pie pero se tambalea ante los vientos que anuncian nuevos cambios las décadas de construcción y diseño diabólico terminarán gracias a un sorprendente error humano es 1989 y la frontera de Alemania Oriental se ha llevado casi mil vidas nadie sabe cuánta gente fue capturada encerrada y ejecutada intentando escapar del paraíso de los trabajadores comunistas de la República Democrática Alemana sin duda la parte más mortal de la frontera de la RDA es el muro de Berlín pero en 1989 hay indicios de que el fin de la cortina de hierro está cerca cuando echas la vista atrás supongo que es comprensible que se le diera tanta trascendencia a las declaraciones de Gorbachev en su visita a Berlín Oriental cuando dijo que la política de la RDA no se decidiría en Moscú sino en Berlín eso era una clara renuncia a la utilización de la fuerza para mantener al imperio soviético unido aún así el temido muro de Berlín todavía sigue en pie los soviéticos bajo el mandato de Gorbachev estaban retirándose cada vez más y se crea un vacío de poder el gobierno de Alemania Oriental es dirigido por Egon Krensch y hasta ahora nadie en Occidente ha entendido cómo y por qué este gobierno provocó la caída del muro era una época en la que todo el mundo sabía que se producirían grandes cambios en Europa del Este pero nadie sabía cuándo y cómo se desarrollarían los acontecimientos en Alemania Oriental y esa era la cuestión Gorbachev teme que se pueda producir un inminente golpe de Estado en Moscú no se fía de que el ejército rojo obedezca sus órdenes el 9 de noviembre de 1989 tiene lugar una reunión de vital importancia el comité central del partido comunista está intentando encontrar la forma de evitar que la gente siga huyendo hacia Occidente la solución es acabar con las restricciones de tránsito pero no completamente a los ciudadanos de Alemania Oriental se les permitirá emigrar sin tener que dar ninguna explicación pero necesitarán obtener un pasaporte y luego un visado esta política se pondrá en marcha inmediatamente de un día para otro informarían al personal de la frontera del cambio el líder del partido comunista Gunther Schabowski da una conferencia de prensa esa misma tarde así que llegó Gunther Schabowski y creo recordar que era el líder del partido de Berlín Oriental y estuvo casi una hora venga a hablar y venga a hablar y entonces finalmente alguien le hizo la pregunta que todos estábamos pensando bueno pero que me dice del muro aunque nadie en la sala lo sabía ni siquiera el propio Schabowski la guerra fría estaba a punto de llegar a su fin el mayor secreto de todos es que el muro caería por un simple error un mero lapsus lingüe produciría la caída del símbolo mortal de la guerra más larga del siglo XX al leer unas breves notas en sucio Schabowski casualmente mencionó que ya no existían restricciones para viajar parece ser que no se dio cuenta de que supuestamente no tenía que anunciar esto hasta que el personal de la frontera pudiera organizarlo todo Schabowski dio mal el comunicado desastrosamente mal y mientras estaba apuntándolo se me puso toda la piel de gallina y me di cuenta de que esta iba a ser la historia más increíble de mi vida según tengo entendido hoy se ha tomado una decisión hemos decidido establecer una regulación que permita a todo ciudadano de la RDA salir del país por sus pasos fronterizos el shock en la sala fue tremendo Schabowski acababa de hacer un agujero gigante en el muro las repercusiones de esta noticia afectarían al mundo entero la agencia norteamericana Associated Press fue la primera en divulgar la noticia cuando los alemanes orientales oyen esto en las noticias se dirigen en masa hacia los puestos fronterizos los guardias y el personal de la frontera trabajando esa tarde de noviembre están sorprendidos por la cantidad de gente que se ha reunido allí pero no tienen ni idea de lo que hacer Schabowski no podía haber elegido un peor momento en el oeste enseguida se corre la voz yo no quería que Estados Unidos se aprovechase de la situación en ese momento tan crítico no quería regocijarme o meter el dedo en la llaga del señor Gorbachev porque esto era lo peor que podía hacer por primera vez ante una cámara de televisión el secretario general de Alemania del Este Egon Krens habla sobre el comunicado tuve que decidir si cerrábamos la frontera completamente de manera que nadie pudiese pasar lo que implicaría el uso de tanques o dejábamos que todo siguiera su curso y la abríamos como no había ninguna orden escrita ni tampoco las patrullas fronterizas estaban preparadas la situación parecía bastante caótica el ejército de Alemania del Este se pone en estado de alerta para el combate es medianoche en Moscú y el Kremlin aún no se ha pronunciado los agentes de la KGB en Berlín Oriental parecen incapaces de obtener una respuesta de sus mandos el ejército de Alemania Oriental se prepara para subsanar el error de Schabowski y hacer lo necesario pero durante varias horas esa noche nadie parece estar ocupándose de los pasos fronterizos del muro se rumorea que esa noche los generales de la RDA estaban asistiendo al estreno de una película gay titulada Coming Out y por eso no cogían las llamadas así que los guardias fronterizos están simplemente ahí de pie sin saber qué hacer y entonces decenas luego cientos y luego miles de berlineses orientales curiosos luego nerviosos y luego quizá cada vez más enfadados van llegando a los puestos de control y finalmente los guardias fronterizos se rinden y les dicen vale pasad y la barrera se abre permitir que los alemanes orientales pasen a la parte occidental es una cosa dejar que los de la parte occidental pasen a la oriental es otra completamente distinta si la RDA no puede controlar sus propias fronteras ya no es una nación soberana ahora ya no hay vuelta atrás Helmut Kohl el canciller de Alemania occidental utiliza un viejo dicho alemán para resumir la situación la pera está pelada es una frase que se dice en Fals mi ciudad natal y que yo suelo utilizar significa que está hecho el muro está cayéndose hasta donde llegarán la RDA y los soviéticos para controlar la situación que pasará con los oficiales de la Alemania oriental cuyos errores han provocado esta crisis lo cierto es que la conferencia de prensa de la tarde del 9 provocó la situación de seguridad más peligrosa de Alemania oriental estábamos cerca de una guerra civil y nadie se había dado cuenta el 9 de noviembre de 1989 en el muro de Berlín la historia cambió radicalmente debido a una serie de errores empezando por el desafortunado comunicado sobre el cese de restricciones de tránsito ahora se está haciendo peligrar la posición de los guardias fronterizos el líder del partido comunista de la RDA Egon Krens se está dando cuenta ahora del peligro que corre años después los historiadores desvelan la verdad la conferencia de prensa del 9 de noviembre de 1989 fue un error fue un error un error humano que cometió uno de los líderes de Alemania oriental se suponía que no tenía que haber pasado así a la una de la mañana se produce un grave enfrentamiento cerca de la puerta de Brandenburgo los occidentales se dirigen al este y desafían a los guardias los comunistas tienen que actuar rápido el país se está desmoronando bajo sus pies algunas entrevistas realizadas en la posguerra desvelaron que aquel día las tropas de la RDA recibieron órdenes de permanecer en estado de alerta para el combate en Berlín yo fui hasta la puerta de Brandenburgo y ya había gente en el muro los pofos intentaron echarles con mangueras pero ellos no se movían cientos de berlineses orientales pasaron la frontera y cientos de berlineses occidentales fueron en dirección opuesta gente que no se conocía de nada se abrazaba y gritaba es increíble una sola muerte hubiera sido una señal y yo lo sabía tenía que tomar una decisión habrá derramamiento de sangre o se resolverá pacíficamente desesperados por demostrar que Alemania oriental seguía estando bajo control el ejército de la RTA manda escuadrones de soldados para controlar el caos en la puerta de Brandenburgo a las 3 de la madrugada consiguen hacer retroceder a la multitud y finalmente despejan la plaza pero ya es demasiado tarde el muro se enfrenta a su inminente destrucción esa fue una de las primeras cosas que pasaron la gente enseguida se puso a dar martillazos en el muro yo me acuerdo que al día siguiente la gente estaba dando martillazos desde ambos lados y era fantástico porque estaban rompiendo el muro por los dos lados y al final se encontraban y tocaban a los del otro lado fue increíble ver como la gente simplemente se lanzó sobre el muro desde ambos lados destrozándolo nadie sabía como responderían ante este nuevo asalto el ejército de la RDA y la policía secreta la KGB y el ejército soviético les apoyaban era fácil imaginar que responderían muy duramente a esta provocación nunca sabremos lo que hubiera hecho Moscú no sabremos si Gorbachev hubiera apoyado la represión o la apertura del muro si hubiese habido otras fuerzas en Moscú particularmente militares probablemente hubiesen optado por una ofensiva quien lo sabía quien lo sabía el canciller Cole no lo sabía yo no lo sabía no estoy seguro de que Gorbachev lo supiera estoy completamente seguro de que ni Mitagán ni Margaret Thatcher lo sabían no sabíamos como todo este enorme acontecimiento afectaría al orgullo del ejército soviético teniendo en cuenta el sentimiento nacionalista que tenía el imperio soviético y ahí estaba desmoronándose justo delante de sus narices como reaccionarían nadie lo tenía claro el ex jefe de la Stasi el secretario general Krens teme el arresto de sus ex compañeros del servicio de seguridad por órdenes del Kremlin el gobierno central de la RDA emite una resolución final sobre los acontecimientos de esa noche a partir de las 8 de la mañana las normas de tránsito entrarán en vigor no se realizará ningún otro viaje gratis occidente ni ningún viaje más al este el gobierno oriental está decidido a no ser ignorado por sus ciudadanos mientras tanto la realidad y la retórica comunista se mueven en direcciones opuestas las cosas pasaban tan despacio que sencillamente la gente tomó el control de la situación y derrocaron al gobierno 4.000 tanques se concentraron en la RDA eran capaces de acabar con toda la resistencia y ganar a cualquier oponente me llamó el diplomático soviético y me dijo en un tono muy serio Moscú está sorprendido de lo ocurrido en el muro de Berlín anoche finalmente los expertos de la KGB y el Kremlin se enteran de los acontecimientos ocurridos la noche anterior exigen que los alemanes orientales controlen la situación y ofrecen a la RDA todo su apoyo militar después de todo las fuerzas del pacto de Varsovia están concentradas en torno a Alemania recientemente han salido a la luz documentos que revelan que los alemanes orientales movilizaron dos unidades de élite de combate urbano en respuesta a los comunicados soviéticos al final el hombre que promovió la Krasnos acabó con la situación me enteré de los acontecimientos el 10 de noviembre por el embajador el embajador me contó lo del comunicado de Shabosky y que habían abierto las fronteras le dije que habían hecho bien en la televisión pude ver como la gente expresaba sus sentimientos esto demostró que la cuestión de la unificación de Alemania había alcanzado un nivel superior el nivel de la gente finalmente los alemanes orientales se rinden y se retiran como todos los demás los soldados y los guardias fronterizos se unieron al ambiente de libertad y celebración hablé con Kashyamashov me dijo camarada Krensch el liderazgo soviético le felicita por su valiente decisión de abrir el muro anoche milagrosamente líderes del partido comunista como Egon Krensch estaban siendo felicitados por los soviéticos la guerra había terminado la guerra más larga del siglo XX con la caída del muro de Berlín se había puesto fin a la guerra fría Berlín destrozada por décadas de sufrimiento en las líneas de combate se convierte en el escenario de múltiples celebraciones en las líneas de flores en las líneas de flores de flores de flores Gracias.